La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha firmado la formalización del convenio colaborativo con el Real Betis Baloncesto para la gestión de las escuelas de baloncesto para la próxima temporada 2020-2021. Un acto celebrado en el propio Estadio Benito Villamarín, donde Rosario Andújar estuvo acompañada por el presidente del Real Betis Baloncesto, Fernando Moral, junto al delegado municipal de deportes Benito Slava y la delegada municipal de participación ciudadana Asunción Bellido. Un importante acuerdo que supondrá la potenciación del baloncesto base en Osuna, en un proyecto consolidado que lleva gestándose desde el pasado mes de marzo y que por la situación del COVID-19 ha sido imposible ejecutar antes. Una apuesta por el baloncesto de la mano del Real Betis de baloncesto y por tanto una coordinación bajo profesionales que nos va a permitir avanzar en un deporte tan bonito y que de tanta afición también que hay en nuestro pueblo. Por supuesto, solo desde punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de todos los participantes de baloncesto, todos los jugadores y jugadoras de baloncesto de nuestro pueblo podrán participar también en esa liga que van a desarrollar y que irá de la mano del Real Betis y lógicamente será una motivación, una ilusión más para que el baloncesto nos una, pues siga avanzando. El presidente del Real Betis Baloncesto quiso resaltar la importancia para el club de ir creando canteras, siendo el Real Betis el mayor representante del baloncesto de la provincia de Sevilla con más de 1.300 niños y niñas, formando parte actualmente de las escuelas de los diferentes municipios. Muy importante ir creando canteras, que los niños se apasionen con el deporte tan maravilloso que es el baloncesto. El Real Betis es el máximo representante del baloncesto en la provincia de Sevilla y ya tenemos casi 1.300 niños que forman parte del programa de escuelas. Nos hace especial ilusión que os una, se una a este proyecto. Es una población además que le tengo un cariño muy especial personal y creemos que de la mano de Rosario y de Benito y de todo el equipo del ayuntamiento vamos a conseguir que poco a poco los niños se afeccionen por este deporte, compartan los valores de compañerismo, de unidad, de trabajo en equipo, de superación y que salgan muchos béticos del futuro y que el baloncesto tenga una larga vida en la provincia. Este convenio incluye la incorporación inmediata de los equipos en la Liga Escuela Real Betis, la cual crecerá considerablemente tras las incorporaciones de municipios, colegios y otros clubes que están haciéndose eco de este proyecto tan prometedor. Esta nueva escuela de Osuna se incorporará al Sierra Sur de la Liga Escuela Real Betis, donde ya cuentan con la participación de al menos seis escuelas más vinculadas. Bajo el paraguas del Real Betis todos los niños puedan acceder a una liga provincial en la que cada fin de semana puedan competir y no solamente estar entrenando, sino poder buscar esos resultados que dan la motivación personal de cada jugador. Pero sí que nos hace mucha ilusión de que participéis de este proyecto, que no solamente está basado en la educación de los niños, que queremos formar no solamente jugadores, también personas, ayudar al ayuntamiento a desarrollar mejores personas con los valores que tiene el baloncesto y, además, damos la posibilidad de que los niños puedan venir cada quince días a visitar los partidos de Real Betis en San Pablo y vivir la experiencia de lo que es un día del baloncesto profesional, conociendo a los jugadores, haciéndose fotografías con ellos, pudiendo visitar la pista, participando de los juegos intercuartos. Es decir, que no solamente se va a supeditar a todas las actividades que haya en el municipio, sino que se puede trasladar también cada quince días a San Pablo. Es decir, que queremos que poco a poco estos niños, aparte de sus estudios, que es lo fundamental, y el desarrollo familiar, como digo, y formar personas, tengan en el baloncesto un soporte, una actividad extra en la que poder ser desarrollada como personas y como deportistas. La Escuela Real Betis de Osuna estará coordinada y dirigida por David Ortega. Todos los entrenadores de la escuela realizarán un programa de formación continua del Real Betis baloncesto, que les permitirá el aprendizaje y actualización de los conocimientos ya adquiridos, reflejándose de forma inmediata en los propios entrenamientos con los jugadores. Los participantes en esta escuela tendrán multitud de ventajas al participar en ella, como la inclusión del equipamiento deportivo del Real Betis, obsequios, material de entrenamiento totalmente nuevo y, lo más importante, la entrega del abono de escuelas para que los jugadores y jugadoras puedan ir a ver los partidos del COSUR Real Betis, apoyando y animando al equipo ACB de nuestra provincia. El Real Betis de Baloncesto nos ofrece esa posibilidad de adherirnos y de formar parte de este bonito proyecto a través también del delegado de Deporte, Benito Eslava. Y la verdad que desde el primer momento nos convencimos de que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Ofrecer, bueno, pues como ya digo, de la mano de profesionales, de manera homogénea, que lo quieran hacer un proyecto provincial que da oportunidades, además de por qué no, ¿no? El Real Betis de Baloncesto también va a poder contar con una cantera de todos los pueblos adheridos y evidentemente de esa ilusión de formar dentro de un proyecto provincial en este caso y no sabemos que puede dar más de sí. Pero bueno, es verdad que nosotros vamos a seguir contando con nuestros monitores y monitoras de baloncesto, pero siempre acompañados por los profesionales del Real Betis de baloncesto. Y bueno, pues como ya he dicho también, el que los jugadores y las jugadoras se vean formando parte de un proyecto provincial, además de la mano del Real Betis creo que le va a motivar sobremanera. Y es verdad que, bueno, va a haber una proyección en el futuro que le va a incitar a participar de una manera mucho más intensa y verse también respaldado, ¿no? Respaldado, bueno, pues por un sinfín de enseñanza, de metodología, de coordinación, que no es igual que ir solos, de las manos de nuestro pueblo solos, que ir con este proyecto de gran envergadura. Tras la firma del convenio, la alcaldesa Osuna, acompañada por los delegados municipales de deportes y participación ciudadana, conocían el estadio y las instalaciones del Benito Villamarín de la mano de Fernando Morales. En cuanto al plazo de preinscripción, este ya se encuentra abierto de forma online para la reserva de plazas y la previsión de equipos para la temporada 2020-2021, mediante el formulario que podrán encontrar en la web del Real Betis Baloncesto.